Hola Cristo hermanos, bienvenidos sean todos ustedes, agradecidos con el Señor por este día, esta tarde que nos da la oportunidad de estar aquí, amén A todos los que estamos aquí también en el templo, todos sean bienvenidos, le quiero dar las gracias por este día al Señor, todo por eso Hay que empezar hermanos, dándole gracias al Señor y alabando su nombre, esta tarde yo quiero anunciar hermanos que cada uno de ustedes estamos llevando este programa de oración en 24 horas, amén Le pido a cada uno de ustedes que nos están viendo, cada uno que estamos aquí, que nos apoyen hermanos, es algo que queremos hacer, que tenemos que hacer Es una hora por dos parejas que van a venir, después de que las parejas estén acabando su hora, vamos a estar limpiando para desinfectar Debido a lo que está pasando, es algo regular que tenemos que hacer, si tienen preguntas hermanos, pueden agarrar mi Facebook page que es Ángel Abigail Salinas Y me pueden mandar mensaje por Messenger o pueden comunicarse con la hermana Mabel, amén Hay que declarar hermanos al enemigo que tenemos un Dios poderoso, amén Que no va a poder en esta lucha que nos está dando, que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio la victoria cuando Él resucitó al tercer día, amén Hay que declarar con oración hermanos, la oración es muy poderosa, es algo que tenemos que nos da el privilegio de estar en contacto con nuestro Padre Celestial Y hay que declararlo en el nombre de Jesús hermanos porque hay poder en su nombre, aleluya Y esta noche hermanos hay que liberarnos, hay que ser libres para alabar al Todopoderoso porque aunque el enemigo quiera destruir hermanos Quiero decirles que en Jesús hay victoria, amén Dios los bendiga hermanos, gracias Hermano ponte sobre tus pies en esta hermosa tarde ahí donde estás y vamos a alabar a Dios, dice un corito así Y libre Dilo hermano, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Y libre yo soy libre Dilo hermano Para cantar, para danzar, para gozar Una vez más digo Libre yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Una vez más dile libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Dile, he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Ahora cántalo fuerte y dilo libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para cantar, para danzar, para gozar Una vez más dile para cantar Para danzar, para danzar Aleluya Aleluya Te amamos Señor Te amamos No hay nadie como tú Tú eres Rey Tú eres Dios Aleluya Ahí donde estás Alaba a Dios En tu hogar Alaba a Dios Vamos a alabarle Y bendecir tu nombre Aleluya 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 Allora a Dios Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mi manera ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mi manera ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me pierna, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria al nombre del Señor. Si pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. A Él sea toda honra y toda gloria, aleluya, por los siglos de los siglos. Tome su lugar, hermanos, unos momentos. Vamos a hacer algunos anuncios, pero primero quisiera pedirle que si usted trae su diezmo, su ofrenda, hermanos, preparado. Ahí nuestros sugieres estarán llevándole un sobre para que usted ahí anote lo que el Señor ha puesto en su corazón. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, hermanos. No nos cansemos de exaltar, aleluya, aquel que todo lo puede, aquel que dio su vida por nosotros, aleluya. Esa es la razón por la cual nos reunimos. A una pesar de pandemias y de todas estas cosas, hermanos, el pueblo del Señor se une a adorar y a glorificar el nombre del Señor porque reconocemos a un Dios grande y maravilloso. No estamos solos, aleluya. Jesucristo está con nosotros, hermanos. Quiero hacer unos anuncios, como ya dije, se anunció hace unos momentos también esta cadena de oración que se estará teniendo, hermanos. Hay un dicho que dice para grandes males, grandes remedios, aleluya. Y para una enfermedad que el mundo, hermanos, está en crisis, el pueblo de Dios tiene la solución. Y la solución, hermanos, es clamar a Dios, es orar, es buscar de su presencia. Desgraciadamente es a veces lo que menos atendemos y lo que menos hacemos, hermanos. Pero yo les voy a invitar que hagamos esto. Les voy a invitar, hermanos, clamemos a Dios con todo nuestro corazón. Se va a estar llevando esta cadena de oración este viernes, comenzando a las nueve de la mañana. Para cada pareja, usted venga, hermanos, anótese, hable con nuestro hermano Ángel Salinas, nuestra hermana Maybel. Hermanos, vaya a la página de Fuente de Misericordia, Fuente de Misericordia, fmchurchone.com. Entonces, hermanos, vaya y regístrese ahí, gloria al nombre del Señor. Antes, hermanos, yo quiero leer una promesa de parte de Dios y que la tengamos, que la escuchemos allá en casita donde usted está ahí cómodamente escuchando. Mire, Salmo 91, 14, tiene que ver con la oración, hermano. Mire lo que dice la Escritura, dice por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya, hermano, las promesas de Dios son maravillosas, reclámelas, sirvamos a Dios, aleluya, con todo nuestro corazón. Gloria a Dios, hermanos, entonces nuestros sugieres estarán pasando aquí al frente y les voy a pedir que los que traigan su ofrenda o su diezmo, su sobre, pase aquí al frente. Estamos haciendo todo esto por seguridad, se nos está aconsejando siempre usar el cubrebocas y guardar la distancia, hermanos, que pues que se nos pide, ¿verdad? Para que de esta manera no tenga temor si usted está en casa y no viene al templo por temor al virus, déjeme decirle, estamos tratando de cuidar todos los aspectos posibles, aleluya. Y usted muchas veces va a la tienda, comentaba con mi esposa, yo creo que es más peligroso a veces en la tienda que aún aquí en la casa de Dios, hermano, aleluya. Pero usted, como usted se sienta, hermano, hermana, pero vamos a confiar en Dios también, a cuidarnos, a protegernos, pero vamos a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Si ya usted pasó con su ofrenda, con sus diezmos, ahora quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. ¿Qué tal si hacemos una oración? ¿Qué tal si bendecimos? Aleluya, que el Señor bendiga a los que están aquí como los que están en casita, que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Padre bendito, conforme a sus promesas, conforme Señor, aleluya, a su fidelidad, Padre bendito. Señor, perdone nuestros pecados, nuestras faltas y derrame su bendición sobre cada hermano, cada hermana, aleluya. Aquellos, Señor, que están en casa también, envíe sus bendiciones, Señor, hasta donde ellos se encuentren. Gracias, Padre, por su protección divina. Ayúdenos, Señor, y bendiga estos diezmos, esta ofrenda que su pueblo da. Allá en casita también lo han hecho, lo están haciendo por medio de su tarjeta, por medio de diferentes maneras. Gracias por las bendiciones de nuestro Dios en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, mis hermanos, el Señor los bendiga. Nuestro pastor con nosotros. Bendiciones, hermanos. Podemos darle un fuerte aplauso a Dios. Amen. Hermanos, pueden tomar su lugar. Y vamos a hacer algo muy especial el día de ahora. A la iglesia sigue creciendo. Y en esta hora quiero, hermanos, pedirle a nuestro hermano Ezequiel, nuestra hermana Daisy, que pasen acá arriba. Vamos a presentar unas hermosas criaturas. Vamos a presentar a dos niños. A una niña, Alejandra Jaimes. Y vamos a presentar al nuevo bebé, Antonio Ezequiel González. Praise the Lord. Amen. Si buscamos en la palabra de Dios, hermanos, nunca vamos a hallar a ninguna escritura que dice, hermanos, que bautizaban a los bebés, que bautizaban a los niños. Pero sí, hermanos, hallamos en la escritura, en Lucas, capítulo 18, versículo 15 al 17. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocare. Pero al ver esto, los discípulos lo reprendían. Mas Jesús, llamándolo a su lado, les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, porque de los tales son el reino de los cielos. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Voy a ver que pasen acá arriba, muchachos, por favor. Hermano Soto, si me puede ayudar, si me puede agarrar el hand sanitizer, me ayuda a agarrar al baby. Y le voy a pedir a los abuelitos, aquí están también los abuelitos de estos hermosos bebés. Voy a pedir que pase también, su hermano Rodrigo, su hermano Zaidarelli. Amén. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7, dice, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Más quería decirles, Ezequiel, hermana Daisy y a los abuelitos, que los niños son una bendición para nosotros. Que es el regalo más grande que Dios puede dar a un ser humano. Confiarnos con una criatura que es de él, pertenece a él. Y es la responsabilidad de ustedes, Ezequiel, hermana Daisy, de educar a sus niños que conozcan de Dios, que ellos sepan quién es Dios, a quién pueden ir. Ustedes como padres les van a fallar, pero Dios nunca les va a fallar a ellos. Ustedes como pareja se pueden fallar el uno al otro, pero Dios nunca les va a fallar. Él es el único que les puede ayudar, socorrer en su momento de angustia, en su momento de no saber qué hacer. Dios tiene la respuesta para todo problema, para toda necesidad. Entonces, antes de presentar a los niños, quiero orar por ustedes y quiero orar por los abuelitos, porque influyen muchos. Hay muchas personas, pastores, ministros, evangelistas, obispos, que por causa de un abuelito o una abuelita que les enseñaron el camino de Dios, cuando sus papás no lo hicieron, ellos ahora Dios los ha honrado. Ustedes saben decir, eso es una responsabilidad de todos. Entonces, quiero orar primeramente por ustedes. Ahí donde están, en sus casas, donde están ustedes sentados, vamos a hacer una oración muy especial por ellos. Oremos. Señor Dios Pobo Poderoso, en este momento, Señor, agradecemos tu grande bondad, tu grande misericordia, Señor, todo lo que tú has hecho para con nosotros. En este momento muy especial, Señor, te pido por mi hermano Ezequiel, por mi hermana Daisy, Señor Jesús, por mi hermana Zahedarelli, por mi hermana Rodrigo, Padre, te pido que tu mano poderosa sea sobre ellos. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Guíalos, Señor, ayúdalos, Señor, en todo lo que ellos emprendan, que todo lo que hagan prospere. Pero sobre todas las cosas, ayúdales, Señor, a poder educar a estas criaturas, Señor, en el conocimiento tuyo. Señor, que puedan educar a sus hijos a confiar en ti, a ir contigo, Señor, a estar contigo, a pasar tiempo contigo, a crecer en este camino que conocemos, que nos lleva hacia ti. Dirige sus pasos, Señor, aumenta sus fuerzas, abre, Señor, camino para ellos, Padre. En el nombre poderoso los ponemos en tus manos, todo ataque del enemigo que quiera venir contra su matrimonio, contra su familia, Señor, lo cancelamos en el nombre de Jesús. En el nombre tuyo oramos, Señor. Amén, amén. Vamos a orar por estas hermosas criaturas, hermanos. Y los que están aquí, voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a bendecir a estos hermosos niños. Si se lo puede pasar a nuestro hermano Soto. Amén. Vente, mi hija, vamos a presentar a los dos. Vamos a empezar con ella y lo vamos a ir con el bebé, pero todos extiendan sus manos hacia este lugar y vamos a orar. En el nombre poderoso, Alejandra Jaimes, hoy te presentamos ante el Señor Jesucristo. Estamos pidiendo que la gracia de Dios sea sobre ti, que Él derrame virtudes sobre tu vida, que te dé buena salud, que te dé ministerio en tu vida, que seas de bendición para tus padres, para tu ciudad, para tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús estoy pidiendo, Señor, que mandes ángeles alrededor de ella, Señor. Que la cubras, que la protejas, Señor. Que seas con ella, Señor Jesús. Señor, te pido también muy en especial, Señor, por este hermoso bebé, Antonio Ezequiel, Señor González. Pon tu mano sobre él, Señor. Señor, cúbrelo, guarda su salud, Señor. Guarda su vida, que él pueda crecer a ser un hombre usado por ti, Señor. Un instrumento en tus manos. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Que todo lo que él haga prospere, Padre. Los ponemos en tus manos ahora, declarando bendición sobre la vida de ellos. Lo presentamos ante ti, Señor, en este día. Cúbrelo, Señor Jesús. Guarda su salud, Señor. Guarda su caminar. Ayúdale, Señor, a crecer en ministerio. En tu nombre santo, Señor, derrama dones sobre la vida de estas criaturas. Gracias te damos por lo que has hecho, lo que vas a hacer en la vida de ellos, lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Podemos darle un fuerte aplauso a Dios por ellos. Dios les bendiga, hermano Ezequiel. Dios les bendiga. Pueden pasar a sus lugares. Amén. Qué hermoso es tener babies, hermanos. Y Dios grandemente los bendiga. A todas las personas que nos visitan el día de ahora, Dios les bendiga. Me da mucho gusto que estén con nosotros en este día. A muchas de la congregación no está. Pero me da mucho gusto que estén con ustedes el día de ahora aquí. Y creo que Dios tiene una palabra para nosotros. He estado... Regularmente predico el mismo mensaje en la mañana y en la tarde. Y la semana pasada disfrutamos de una predicación tremenda. Dios bendiga a nuestro hermano Soto. Gracias, hermanos, por traer esa palabra a nuestra vida. Gracias, Preciene. Hey, man. Stay up here, John. Quiero, hermanos, voy a predicar un mensaje. Lo prediqué la semana pasada en inglés. Y lo quiero predicar en esta semana en español. Y vamos a leer una porción bíblica muy conocida. Se encuentra en Salmos capítulo 23. Vamos a leerlo y luego vamos a hacer una oración muy especial. Nuestro hermano Molinar, hermanos, está grave en el hospital. Anoche recibí una llamada y... Batallé para dormir, estoy orando. Levanté a orar y hay necesidad ahí, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano Molinar, por nuestra hermana Molinar, su familia. Que Dios sane a nuestro hermano completamente. También mi suegro, hermanos, él ha estado infectado con el COVID. Y ya van varias noches, se mejora y luego empeora. Y anoche no pudo dormir, hermanos, nada por la tos. Y lo siento más. Y estamos orando que Dios también lo sane a él. Mis cuñados ya van de salida, gracias a Dios. Pero él todavía se encuentra delicado de salud. Vamos a orar por él. Sé que la hermana, nuestra hermana Rosana, también Marisol. Se encuentra a ellos, hermanos. También delicada de salud. Y hay varias personas, hay muchas personas que están enfermos. Pero sabemos de un Dios que sana. De un Dios que está con nosotros, hermanos. Y vamos a leer estos versículos y después vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a orarlo, vamos a entrar a la palabra de Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos visitan o que están con nosotros. Me da mucho gusto que estén con nosotros en este día. Salmo 23, capítulo 1, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y el verso 6 es donde me voy a enfocar en esta tarde. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar hermanos. Señor Dios Todopoderoso. Grande eres Señor. Maravilloso eres. Eres bueno para con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre estás con nosotros. En esta hora Señor te estoy pidiendo que mandes tu mano de poder sanadora Señor. Ahí en el hospital donde está nuestro hermano Molinar. Declaramos sanidad sobre la vida de él. Todo ataque del enemigo lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús. También te pido Señor por mi suegro Pastor Manuel Méndez Señor. Extiende tu mano de poder sana su cuerpo. Señor cada síntoma de este virus lo cancelamos. Cancelamos cada, cada, cada cosa que está atacando su cuerpo. Lo declaramos sano ahora. Te pido por Marisol Señor sana su cuerpo. Ahora estamos creyendo que tú vas a hacer una obra grande en la vida de ella Señor. Que tú te vas a gloriar en la vida de ella. Cada persona que está enferma, que está sufriendo en esta hora. Señor te pido que sanes. Toca sus cuerpos Padre en el nombre de Jesús. Señor nos humillamos ante tu presencia. Háblanos en esta tarde. Usa estos labios para traer una palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar hermanos. El Salmo 23 es un Salmo que es muy conocido. Lo hemos escuchado muchas veces. Por lo regular hermanos le enseñamos Salmo 23.1 a nuestros hijos. Jehová es mi Pastor y nada me faltará. Es un Salmo que usamos y ha usado en muchos cantos. Muchos cantos han sido compuestos con este Salmo 23. Cuando hemos ido a funerales. Se lee hermanos el Salmo 23. En muchas ocasiones. Cuando estamos pasando momentos difíciles, tristes. Cuando estamos preocupados o en ansiedad. El Salmo 23 es uno de los Salmos que leemos a menudo. Jehová es mi Pastor. Nada me faltará. Y luego nos vamos al verso 5. Aunque ande en valla de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú Jehová estarás conmigo. Es muy conocido este Salmo. Y lo leía hermanos hace dos semanas. Y cuando lo leía. Me llamó la atención el último versículo de este capítulo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y me llamó la atención porque me puse a pensar en David. Y cuando miras la vida de David hermanos. Como que no le fue bien a David. Desde que era muy jovencito hermanos. Estaba cuidando de ovejas. Tuvo que enfrentarse a un león. A un oso hermanos. Tuvo que estar él allá afuera donde no había nadie en que le ayudara a enfrentarse a cosas. Que hoy hermanos nunca me imaginaría a mi hijo. Que tuvieran que enfrentarse con un león, un oso. Cuando fue Samuel a lungir. Al nuevo rey. Su propio padre hermanos. No lo consideraba. Consideraba él digno de ser ese rey. A todos los hijos. Todos los otros. De buen parecer eran. A la vista parecía que ellos eran buenos para ser el siguiente rey. Después de que había sido ungido. Se enfrenta a un gigante. Después con su alabanza. Echa fuera demonios. Malos espíritus. Al pasar el tiempo. Se mira hermanos que está huyendo de su vida. Por su vida. El rey Saúl está detrás de él. Quiriéndolo matar. Este hombre hermanos David. Comete pecado. Manda matar a un hombre. Se queda con la esposa de él. Comete adulterio. Se le muere un hijo. Después. Aún su propio hijo. Viene contra de él hermanos. Ya en los últimos días de David. Pero en el Salmo 23. Versículo 6. Dice estas palabras. Y lo dice con certeza. Dice ciertamente. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y me pregunto. ¿Le fue bien? ¿A David? ¿Le fue bien a David? ¿Y con todo lo que pasó? ¿Con todo lo que sufrió? Yo me puse a pensar. Pues ¿qué es el bien? ¿Qué es? ¿Lo bueno? ¿Qué es eso? ¿Es el bien hermanos? ¿Un sentimiento? ¿Me siento bien? ¿O ser bueno hermanos? ¿Será una característica? ¿De nosotros? ¿O ser bueno hermanos? ¿Será una acción que hacemos? ¿Qué consideras tú? ¿Qué es bien? Sabemos que hay un bien y un mal. ¿Qué consideras tú? ¿Qué es bueno? No sé si tú haces. Te has puesto a pensar en eso. ¿Qué es bueno para ti? ¿Qué puedes decir tú? Si me pasa eso. Me está yendo bien. ¿O me ha ido bien? ¿O qué puedes decir tú? Para decir. Yo soy un hombre. Una mujer de bien. Bueno. Cuando consideras eso hermanos. Todos tenemos. Una diferente manera de pensar. ¿Qué es bueno? Por ejemplo. Hay personas. Que no le gusta la cebolla. Que sabe bien malo para ellos. Pero hay otras personas. Que para la cebolla. No pueden comer los tacos sin la cebolla. Porque le sabe tan bueno. ¿Será que es mala la cebolla? ¿O que es buena? Depende en la persona. Ahora. Hay unas personas. Que aún lo que uno usa. Hay unas personas. Que se ponen la ropa. Y dicen. Me miro bien. También. Pero. Otras personas lo miran. O la miran. Dicen. Se ve bien mal. ¿O no te ha pasado? Cuando disciplinas a tus hijos. Para unas personas. Dicen. Lo que ese niño necesita. Es una calentita. Como decía mi mamá. Una calentita necesita. Y para ellos es algo bueno. Pero hay otras personas. Jamás. El darle una calentita. Es malo para ellos. No sé si me estoy explicando. Que el pensar en lo que es bueno. A cada persona. Es diferente hermanos. Lo que es bueno. Cada persona. Es diferente. Lo que es bueno. Todos pensamos. Diferentes maneras hermanos. En lo que es bueno. Si miras en el diccionario hermanos. Encontré muchas variaciones. De lo que es ser bueno. No hay una sola respuesta. Cuando me subí online. Al Google. Y busqué el diccionario. Entonces me fui al diccionario. Aquí tengo varios. Y saqué tres diccionarios. Y todos los tres. Dicían algo diferente. En lo que es bueno. El significado de lo que es bueno. Anoté unas definiciones. Una de ellas es. Una tendencia. De carácter favorable. Otra definición. Otra definición decía. Para ser deseado. O aprobado. Es lo que es ser bueno. Ser deseado o aprobado. Otra definición decía. Eso. Que es. Moralmente. Correcto. Y otra definición. Y otra definición. De lo que es ser bueno. Es. Un beneficio. O una ventaja. Todos hermanos. Medimos lo que es bueno. Conforme. A nuestra manera de pensar. En muchas ocasiones. Yo me he dicho a mí mismo. Si estoy bien. Si me siento bien. ¿Por qué me pasan malas cosas? Y al leer esta escritura. Y al estar estudiando esto hermanos. Creo que no he entendido muy bien. Lo que es. O lo que es bueno para mí. También hermanos. Al meditar. En esta palabra. He alcanzado a mirar. Que muchas de mis acciones. Que yo creo que son buenas. Solo en mi mente son buenas. Pero no a las demás personas. Debido a mi ignorancia. A mi egoísmo. Mi manera de pensar. Que las cosas son buenas hermanos. Me han hecho a mí. En muchas áreas. Doler. Y me han causado mucho dolor. No solo a mí. Sino a las personas que más quiero. Dice Proverbios capítulo 14. Versículo 12. Dice. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero el fin de este camino hermanos. Es la muerte. Todos pensamos. En nuestra manera hermanos. Pensamos. Estamos bien. Como yo pienso. Estoy bien. Como yo voy camino. Este camino es correcto. Pero al fin del camino. Hallamos la muerte. Y así miraba yo hermanos. A este David. Pero él decía. Ciertamente. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días. De mi vida. Yo me preguntaba. Pero por qué dice esto David. Si leemos el Salmo 42. Si lo lees hermano. Te vas a dar cuenta. Cuando lo leía. Y hay muchos Salmos así. Dice. Como el siervo brama. Por las corrientes de las aguas. Así clama por ti. Dios es el alma mía. Y luego dice. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. Cuando vendré. Y me presentaré delante de Dios. Ahora aquí está diciendo David. Yo deseo. Tengo sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Fueron mis lágrimas. Mi pan. De día y de noche. Mientras me decían. Todos los días. Donde está tu Dios. Este hombre que dice. Ciertamente el bien. Me seguirá todos los días. Aquí dice. Estoy llorando. De día y de noche. Me salen mis lágrimas. Todo el día. La gente me dice. Donde está tu Dios. Acaso. Este es un hombre hermano. Donde el bien. Lo ha persiguido. Todos los días. Donde le ha ido bien. En su vida. ¿Por qué lo dice David? Ciertamente el bien. ¿Por qué lo dice? De esa manera hermanos. Si aquí en el salmo. Hay muchos salmos. Pero en este salmo. Está diciendo. Mis lágrimas son. De día y de noche. La gente me pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Se encontraba el desesperado. Tenía sed. Quería tener un encuentro con Dios. Anhelaba estar con Dios. Y muchas veces nos encontramos. Así como David. Hemos sufrido. Hemos pasado pruebas. Hemos pasado hermanos. Matrimonios que se han quebrado. Hemos pasado hijos. Que quizás se han ido. Otros. Un familiar querido. Se ha muerto. Hermanos. Y hemos sufrido. Hemos perdido trabajo. Hemos perdido muchas cosas. Las casas, carros. Y batallamos hermanos. Y nos encontramos. Como David diciendo. ¿Dónde estás? Gente nos critica. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo te ha ido en tu vida? Mira tu vida. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes? Mira no te ha ido bien. A ti has fracasado. Una y otra vez. Así estaba David. Así se encontraba David hermanos. Pero él decía. Y yo me pregunto. ¿Por qué decía ciertamente. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días. De mi vida. Si él está diciendo. En otro versículo. Yo quiero de Dios. Estoy orando día y noche. ¿Por qué hermanos? No sé si tú te has preguntado. Esa pregunta. No sé si tú has pasado. Por eso. David estaba angustiado. David lo habían perseguido. Para matar. David había cometido adulterio. Su vida como que no va hermanos. No encaja a este versículo. Con él. No estaba feliz. Muchas ocasiones. Me acuerda. Lo que estamos pasando ahorita hermanos. Ayer celebramos. El 4 de julio. La independencia. Y gloria a Dios. Porque. Estamos en un país. Creo uno de los mejores países. De todo el mundo. Aún con la división que hay. Aún con este virus que hay. Estamos en un país que es bendecido. Que Dios ha bendecido. Y gloria a Dios. Pero no estamos. Yo no estoy a gusto hermanos. Miro la iglesia. El primer día tuvimos que poner sillas atrás. Estaba llena la iglesia. Yo entiendo que. Que no es posible estar juntos. Y no ha pasado un mes. No ha pasado dos meses. Ya van tres, cuatro. Vamos al quinto mes. Extraño hermanos. Estar la iglesia juntos. Extraño poder. Pasar tiempo con ustedes. Extraño ir. A las casas. Pasar tiempo los unos. Yo no estoy a gusto así. Recibir llamadas hermanos. Recibo llamadas seguido. Joren por mi pastor. Está pasando anoche hermanos. Recibo una llamada. Que no sé si me subió la presión. Recibo una llamada. Y lo primero que me dijeron fue. Se murió en mis brazos. Y me asustó hermanos. No estamos. Pasando si me preguntas ahorita. Te está yendo bien. Como que me haría pensar. No sé. Te está yendo bien en tu vida hermano. En tu matrimonio. En tu familia. En tu trabajo. Te está yendo bien. Ya compraste casa. Ya compraste carro. Te está yendo bien. Y le dije a Dios. Si yo trato de servirte. Yo sé que este hermano. Tratan de servirte. Y quieren hacer lo correcto. Ante ti. Y andan tratando. Y Dios me llevó una escritura. Que se encuentra en Mateo. Capítulo 7. Versículo 11. Mira lo que dice aquí. Pues si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Dará buenas cosas a los que le piden. ¿Cómo nos llama aquí la palabra de Dios? Somos malos hermano. Sabemos dar cosas buenas. Sabemos dar una sonrisa. Sabemos darle a nuestros hijos. A los que más amamos. Un abrazo. Un regalo. Una buena actitud. Sabemos dar cosas buenas. Pero ¿sabes qué somos nosotros? Si vosotros siendo malos. No hay. No hay ninguno de nosotros. A veces dicen ¿por qué? Si yo trato de hacer esto bueno. Si yo trato. Es que la realidad es que en esta. Nuestra naturaleza humana hermano. Somos por naturaleza malos. Yo soy una persona mala por naturaleza. Y a veces quiero decir. Hey. Pues ¿por qué me va mal? Somos malos. Sabemos hacer cosas buenas. Estoy yendo a la iglesia. Estoy participando. ¿Por qué me está yendo mal? Porque somos personas malas. Sabemos hacer cosas buenas. Y eso es lo bonito. Que podemos hacer cosas buenas. Eso entonces me pregunto. Entonces ¿qué es bueno hermanos? ¿Qué es bueno? ¿Quién es bueno? Salmos. Perdón. Marcos 10, 18. Le habían arrimado a Jesús. Y le habían llamado bueno. Y dice Jesús. Le dijo. ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno. Sino solo uno. Dios. Ninguno hay bueno. Solamente uno. Solamente uno. Dios. ¿Quieres saber que es bueno? Se llama Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Dios hermanos. Es el único bueno. Ni tú y yo somos buenos hermanos. Nada de nosotros. Ninguno somos buenos. Solamente Dios es bueno. Solamente. Salmos 25, 8 dice. Bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Él es bueno. Podemos hacer cosas buenas. Así como las hizo David. Pero al igual que David hermanos. No estamos exentos al pecado. No podemos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Este mundo hermanos no puede escapar. De las consecuencias del pecado. Así como hay cosas buenas. Hay cosas. Y hay como acciones buenas. Hay acciones malas hermanos. Si creemos. En lo bueno. Necesitamos creer hermanos. También en lo malo. Es decir. Si creemos que hay un cielo nuevo hermanos. Donde no va a haber crujir de dientes. Donde ya no habrá más llanto. No va a haber más dolor. Necesitamos creer. También que va a haber un lugar. Donde si va a haber. Dolor. Llanto. Y crujir de dientes. Si lo va a haber. Entonces me pregunto una vez más. ¿Por qué dijo David ciertamente. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y quiero explicártelo hermanos. Así que Él es Dios. Él es bueno. Les expliqué que David hermanos. Vivió una vida que. Tú y yo consideríamos. O me imagino por lo menos yo. Que no le fue bien. Pero en el verso 6. Dice ciertamente. El bien y la misericordia. Irán todos los días de mi vida. Lo que estaba diciendo. David. Es que cuando yo. Estaba en la montaña. Ahí estaba Dios conmigo. El único bueno. Que cuando yo me encontraba. En el valle de sombra. De muerte. No iba a temer a nadie. Hermanos. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba bueno. El que es bueno. Está conmigo. Eso no importa. Si estás en la montaña. O si estás abajo en el valle. No importa hermanos. Si te sientes santo. O te sientas pecador. No importa hermanos. En qué problema te encuentras. Ciertamente. El bien. Es decir. Dios está contigo. Dios no te deja. En la lucha. Y en las pruebas. Dios está contigo. Por eso David dijo. Ciertamente el bien. Y la misericordia de Dios. Me seguirán todos los días. De mi vida. Gracias Dios. Esto es hermanos. Que el bien te sigue. O perseguía. Si dolió. Si sufrió. Si dolió. Hasta pecó. Se arrepintió. Pero en todos esos momentos. Estaba Dios con él. Cuando perdió a su hijo. Cuando lo lastimaron sus hijos. Hubo una ocasión. Que él había salido con sus hombres. Y llegó. Regresó hermanos. Ahí en sus tiendas. Donde estaban tendidos ellos. Y ya no estaban sus esposas. Ya no estaban sus familias. Y dice la Biblia. Que lloró él. David. Y todos los hombres con él. Amargamente. Hasta que ya no pudieron llorar. Y luego dice que. Que murmuraban contra David. Que querían hermanos. Apiedrarlo. Querían matarlo. A veces uno comete errores. No a propósito. Pero pasan cosas. Y gente murmura contra nosotros. Gente quiere verte destruido. Gente quiere. Quiere verte caído. Pero aún en esos momentos. El bien y la misericordia. Están contigo. Voy a pedir que te pongas. Sobre tus pies. Y quiero leer este último versículo. Salmo 145. Versículo 9. Dice. Bueno es Jehová. Para con quien hermanos. Para con todos. Y su misericordia. Sobre todas. Sus obras. Una vez más. Bueno es Jehová. Para con todos. So si tú te sientes. El más malvado. El más malo de todos. Aún contigo. Es bueno Dios. Dios. Quiero hacer una oración por ti hermanos. Porque a veces sentimos. Que no nos está yendo bien. A veces sentimos. Que la hemos regado. Y que. Ya no hay solución. Para nosotros. Pero en este día. Quiero decirte hermanos. Confía. Así como David. Y cree. Ciertamente. El bien. Y la misericordia. Me seguirán todos los días. Decir que Dios. Está. Contigo. Y conmigo. Todos los días. De mi vida. Dios no me ha viajado. Aún hay esperanza. Aún puede cambiar. Esta situación. Créalo hermanos. Tu espíritu. Está. Aquí. Es evidente. Mover. Su espíritu. Su espíritu. Aquí. Dile milagros. Milagros pueden suceder. Su espíritu. Está. Aquí. Es evidente. Es evidente. Es evidente. Tu poder. Tu espíritu. Está. Aquí. Y llena. Este lugar. Y derramado. Tu amor. Tu amor. Me envuelve. Y he venido. Por ti. Amor. A tus brazos. De amor. Tu amor. Me envuelve. Y llena. Este lugar. Y derramado. Tu amor. Amor. Tu amor. Me envuelve. Y. Amor. Mi. Mi. Es evidente. Por ti. Amor. Un granofa. Y abor. Amor. Amor. Dile que tu poder Que siempre está hoy Me da tu miedo Dile que se haga aquí Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Dile milagros Milagros pueden suceder Y su Espíritu Su Espíritu está aquí Y es evidente Señor Jesús en este momento Señor Te pido por cada familia Por cada persona Señor Que está batallando en su caminar contigo Cada matrimonio que está batallando Señor Cada familia que está batallando Cada persona que está luchando Señor Señor en este día has traído una palabra Para recordarnos que ciertamente Tú estás con nosotros Que tú aún no nos has dejado Que tu palabra es verdadera Que tú eres fiel para con nosotros Recuerda Señor a cada corazón Señor Que mayor eres tú que estás en nosotros Que aquel que está en el mundo Que aunque el enemigo quiera destruirnos Aunque haya venido a robar A destruir Señor A matar Señor Que tú has venido a darnos vida Y darnos vida en abundancia En el nombre de Jesús Nos despedimos de este lugar Más nunca de tu presencia En el nombre de Jesús Oramos Amén, amén, amén Dios les diga hermanos Y que tu poder descienda hoy Llega tu reino Dile que se haga aquí tu voluntad Que se haga aquí Dile tu voluntad Como en el cielo Dile que tu poder Y que tu poder descienda hoy Dile que tu reino Que se haga aquí Señor Y que se haga aquí Tu voluntad Por el descienda hoy Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga Nos vemos la semana que sigue El miércoles hermanos Hay un estudio bíblico Por nuestro hermano Fernando Sánchez Súbanse hermanos No vayan a fallar Súbanse a la página Facebook de nuestra iglesia Nos vemos Dios les bendiga Dile que se haga aquí Dios les bendiga Dios les bendiga